Hola que tal masters, bienvenidos. En esta ocasión les traigo un nuevo módulo que se llama educación e información para pacientes. Todos los pacientes que tengan con hipotiroidismo remítalos a este video para que puedan ellos informarse aún más sobre su patología, la conozcan mejor y puedan tener un mejor control o para algún familiar que la padezca. Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de hipotiroidismo. Yo soy Salvador Contreras Cornejo y soy médico internista. Primero, ¿qué es el hipotiroidismo? El hipotiroidismo es una afección, es la glándula tiroidea, en la cual no se produce suficiente hormona. Este es el trastorno tiroideo más común que se conoce. ¿Qué hace el hipotiroidismo? Pues es una condición que te hace sentir sumamente cansado. Es un término médico que usamos para cualquier persona que tiene esta patología que no produce suficiente hormona tiroidea. Cuidado con confundirla con hipertiroidismo que es lo contrario cuando la persona produce demasiada hormona tiroidea. ¿Qué es la tiroides? La tiroides es una glándula que se encuentra en el tercio inferior del cuello y produce dos hormonas. La triiodotironina o T3 y la tiroxina o T4. Estas hormonas se van a encargar del metabolismo general del cuerpo. ¿Qué significa esto? Va a controlar cómo el cuerpo va a usar y almacenar la energía. La función de esta glándula va a estar orquestada o determinada por una glándula que se encuentra en la base de nuestro cerebro que se llama hipófisis y esta le va a mandar una señal a la glándula tiroidea para que ésta secrete las hormonas comentadas. ¿Cuáles son las causas del hipotiroidismo? En el 95% de los casos se va a deber a un problema de esa glándula tiroides y se le llama hipotiroidismo primario. El otro 5% sería en aquellos pacientes que el problema se encuentra en la hipófisis, en el hipotálamo o el consumo de ciertos medicamentos u otras enfermedades que pueden causarnos alteraciones de la tiroides. Puede por ejemplo deberse a un paciente que ya tiene hipertiroidismo y se le realiza alguna cirugía como es una tiroidectomía que es pues extirparle toda la glándula tiroidea o la mitad de ella o que se le da tratamiento con yodo radioactivo. Estos pacientes pueden desarrollar hipotiroidismo. En algunos casos pues se va a deber a la falta de producción de la hormona que estimula la tiroides de la TSH y esto es porque hay una falla en esa glándula que les comentaba la base del cerebro que se llama pituitaria y esto se le va a llamar hipotiroidismo secundario. ¿A quién va a afectar? Los problemas tiroideos pues son más comunes en las mujeres, en las personas entre más grandes más riesgo de padecer de la tiroides, en personas blancas y méxicoamericanos van a ser los más afectados. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Van a variar ampliamente. Algunas personas son asintomáticas o sea que no sienten nada y otras pueden tener síntomas demasiado severos. Aunque es muy raro que estos síntomas pues amenacen la vida aunque puede llegar a suceder. Cuando los síntomas son leves y el hipotiroidismo se desarrolla de manera gradual, el paciente generalmente no va a presentar tanta sintomatología. Es habitual que pues el grado de afección de tiroidea nos va a dar el grado de síntomas. En el leve habitualmente la alteración sólo se va a detectar por estudios de sangre. ¿Qué se van a hacer? Porque el paciente tiene algunos síntomas que se atribuyen a esa alteración. Cuando es de moderado a severo generalmente sí tienen síntomas y con el tratamiento van a mejorar. En cuanto a los síntomas generales, como esta hormona va a estimular todo el metabolismo del cuerpo, la mayoría van a detener síntomas relacionados con la desaceleración de esos procesos metabólicos y esto puede ser fatiga, van a sentirse todo el tiempo cansados, se van a sentir lentos para hacer las cosas, pueden tener un ligero aumento de peso y pueden presentar lo que se llama intolerancia al frío. Van a ser pues más violentas que el resto de las personas. En la piel pueden disminuir la sudoración, la piel se puede volver seca y gruesa, el cabello puede volverse grueso, delgado, pero habitualmente es delgado y se cae. Las cejas pueden incluso caerse, desaparecer y las uñas como vemos en la imagen van a volverse muy quebradizas. En los ojos van a notar una ligera inflamación a lo que nosotros llamamos edema palpebral y se nota acá de este lado. En cuanto al corazón y los vasos sanguíneos, pues va a reducir la frecuencia del corazón, va a debilitar la fuerza con la que se contrae y por lo tanto va a disminuir su función en general. Los síntomas relacionados con esta alteración cardíaca, pues va a ser esa falta de energía, ese cansancio y dificultad para respirar, sobre todo cuando quieren hacer actividad como ejercicio. También se puede relacionar con presión arterial alta y puede aumentar los niveles de colesterol en la sangre, lo cual nos puede llevar a infartos del corazón, por ejemplo. En el aparato respiratorio va a debilitar los músculos respiratorios, va a disminuir la función general del aparato respiratorio, lo cual se puede reflejar como cansancio, como falta de aire para hacer ejercicio. Puede provocar también que la lengua se ponga grande y gruesa, hinchazón, que la voz esté ronca y que el paciente tenga apnea del sueño por lo mismo de que la lengua está grande y esto va a provocarnos que el sueño sea regular, que el paciente ronque en la noche y que en el día tenga mucho sueño. En el estómago de los intestinos, pues como ralentiza toda la actividad del tubo digestivo, nos va a causar estreñimiento y esa persona puede tener problemas para evacuar. En el sistema reproductor, sobre todo en las mujeres, van a tener ellas irregularidades en el ciclo menstrual, que pueden ser desde periodos que son muy poco frecuentes o ausentes o periodos muy frecuentes y con abundante sangrado. Pueden también dificultar que la persona quede embarazada, la mujer, y la mujer que tiene hipotiroidismo, pues tiene mayor riesgo de tener abortos involuntarios. El tratamiento de esta patología, pues disminuye bastante estos riesgos. Pueden llegar a algo que se llama coma mixedematoso, que es pacientes que tienen un hipotiroidismo muy severo y si se agrega a este hipotiroidismo muy severo, algún accidente, alguna infección grave, o exposición al frío, o con algún medicamento, pues puede dar una afección, como les decía, que es potencialmente mortal, llamada coma mixedematoso. Esto va a causar pérdida del estado de conciencia, el paciente va a estar más dormido, más dormido, cada vez hasta que llega al coma, y puede tener hipotermia, que es la temperatura corporal baja, pues el paciente va a requerir estar en una unidad de cuidados intensivos coronarios muy grave, con una mortalidad hasta el 40%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Se va a hacer con detección de hormonas tiroideas, que es TSH, T3, T4, no lo que se llama perfil tiroideo. Esto nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico y en algunas ocasiones incluso determinar dónde está la afección en el funcionamiento de la tiroides. El tratamiento, pues el objetivo va a ser devolver los niveles normales de TSH y T4 y aliviar los síntomas del paciente. El tratamiento habitualmente se hace con reemplazo de hormona tiroidea, y esto habitualmente se hace en forma oral con un medicamento que se llama levotiroxina. Esta se toma una vez al día, por las mañanas, en ayunas, con el estómago vacío. Habitualmente una hora antes de que consuma alimentos. Los medicamentos genéricos, que todos se llaman levotiroxina, o los de marca como leutirox aquí en México, están disponibles en tabletas, o puede haber preparaciones en cápsulas gel para mejor absorción, o personas que tienen síntomas de gastritis, o preparaciones líquidas incluso como el tirosinte. Y pues bueno, todas son igualmente efectivas. Es importante recalcar que es preferible permanecer con el mismo fabricante, o sea, la misma marca. El cambiar de marcas o formulaciones de genéricas a patentes puede ocasionar que se descontrole la función de la tiroides. Acá por ejemplo les presento una de las formas que viene la levotiroxina. Hay de 100, 25, 50, 75, 125, 150, etc. Esto va a depender de la marca. ¿Cuál es la dosis y la respuesta esperada? Pues en la mayoría de los casos, cuando se inicia el tratamiento, a las dos semanas empezamos a ver mejoría. Algunos pacientes que tuvieron síntomas muy graves pueden incluso requerir meses para recuperarse por completo. La dosis la va a indicar el médico internista o el endocrinólogo y la va a ajustar de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Importante nunca aumentar o disminuir la dosis sin consultar a su internista o endocrinólogo. El tratamiento es de por vida. Situaciones especiales. Pacientes de edad avanzada y con enfermedad cardíaca, seguramente su médico internista o endocrinólogo le va a dar un tratamiento con una dosis muy bajita y la va a ir subiendo poco a poco para que estos pacientes no se descompensen y puedan tener algún efecto adverso. En las mujeres embarazadas, ellas van a ocupar habitualmente dosis más altas durante el embarazo y también deben de volverse a ajustar cuando ya tiene su bebé, pues disminuir la dosis a la que tomaba habitualmente. En las cirugías puede aumentar el riesgo de complicaciones y puede tratar más en recuperarse o tener infecciones graves. Es por eso que siempre que lo vayan a operar, pide una evaluación preparatoria por un médico internista. Hay otra que se llama hipotrismo subclínico, que es cuando se eleva la TSH, pero la T4 está normal. La decisión de tratar a un paciente con hipotrismo subclínico va a caer en el médico endocrinólogo o en el internista. Él lo va a decidir dependiendo de si lo considera necesario o no. Muy bien, eso es todo. Espero les haya servido la información. Si es así, compártela o pásasele a alguien que la necesite, que tenga esta enfermedad para que se informe, sepa sobre su enfermedad, la entienda y pueda así tener mejor calidad de vida, de apegarse más a su tratamiento y acercarse a su médico de cabecera para que le dé un tratamiento adecuado. No olviden suscribirse en el botón inferior derecho que aparece por acá. Dejen un comentario sobre qué enfermedad les gustaría conocer y poco a poco iremos haciendo el video para que lo puedan compartir con sus pacientes. O si tú eres un paciente que lo está viendo, pues para que tengamos un acervo más grande de videos dirigidos a ustedes pacientes. Recuerden, estamos en el módulo de información, educación para el paciente. Cada martes videos nuevos respecto a esto, en base a sus peticiones o lo que yo considero. Muchas gracias y hasta pronto.